¿Qué tal gente de YouTube? Gente de Deportes en 30, sean bienvenidos a un nuevo video, una nueva entrevista, soy Mike Díaz y el día de hoy, el día de hoy por fin se nos hizo tener a una celebridad del fútbol mexicano, a un jugador de un equipo mexicano, el día de hoy estoy con Diego Gómez, jugador del club Necaxa, jugador de la Sub-23 de la selección mexicana. Hermano, muchas gracias por darte el tiempo, sé que pues ya estar en primera es algo muy diferente, ahorita lo vamos a platicar, pero estoy muy contento de tenerte aquí en el canal y pues bueno, bienvenido, síguete como en casa, vamos a platicar sobre tu vida, sobre tu proceso, lo que es el fútbol, pero pues bienvenido, ¿cómo estás hermano? Muchas gracias, muchas gracias por la invitación Mike, es un honor, como dices, hasta que se nos dio, pero bueno, estoy muy contento aquí de platicar un poco la poca experiencia o mucha que tengo. Sí, claro, o sea, para muchos es poca, para otros que estamos en el sueño o que estamos en el sueño, es demasiada, es demasiada, entonces pues te digo, muy contento de que estés aquí por fin, por fin se nos hizo, ya teníamos ahí un rato planeando esto, pero para la gente de YouTube, la gente de Internet, espero disfruten esta entrevista y pues bueno, digo, quiero preguntarte para que la gente también conozca un poco tu historia, por conocidos, por tu hermano, me ha platicado un poco acerca de ti, ya sé que tu proceso, pero para que la gente conozca tu historia, porque es una historia interesante, tú, bueno, para comenzar, un poco en general, ¿no? Tu nombre, tu edad y tu posición en el campo, hermano. Bueno, mi nombre es Diego Esaú Gómez Medina, tengo 20 años y mi posición es mediocampista. ¿Cuál es de mediocampista? Sí, de medio. De medio, de medio, y entonces, ¿cuál fue ese primer recuerdo, bro, que tienes aquí en el fútbol? Vamos desde tus inicios, ¿no? ¿Cuál es el primer momento que tienes en el fútbol, tu recuerdo, tu primer recuerdo? Y yo creo que cuando, me acuerdo muy bien la primera vez que, o las primeras veces que empecé a jugar fútbol, con mi hermano, mis papás que siempre me acompañan, yo creo que ese es el recuerdo que yo siempre llevo cuando inicié, cuando estaba iniciando, jugando en las canchas de aquí, del pueblo, que son de tierra. Yo creo que ese es el recuerdo que, pues, siempre llevo y siempre lo voy a tener presente. Ahí en Aguascalientes, eres de Aguascalientes original. Sí, soy originario de acá, de Aguascalientes, entonces, pues, acá donde yo soy hay muchas canchas de tierra. Y ese recuerdo, pues, nunca se olvidaba porque fue donde, se podría decir, donde comenzó todo, ¿no? Claro. Oye, y digo, ahorita que comentas, ¿no? Un poco lo familiar, un poco con el hermano, con los padres, pero ¿cuándo fue entonces tu primer acercamiento a un equipo? No estoy diciendo ya un poco más, este, profesional, pero cuando éramos niños, ¿no? O sea, ¿cuándo fue ese primer momento que tú vas, que te llevan tus papás a entrenar, o alguien te vio ahí en el parque? ¿Cómo estuvo ese primer equipo, ese primer recuerdo, bro? Mira, pues, afortunadamente, mi papá le gustaba tener equipos, mi papá le gustaba tener equipos de niños. Entonces, nosotros, bueno, hablando de mi hermano y yo, siempre jugamos con él, y él fue el que siempre nos trajo jugando de chicos en la liga municipal y así, en liga estatal. Siempre, o sea, siempre con él. Él ahora sí que fue nuestro maestro principal. Siempre, siempre con él, él traía equipos. Y la ventaja que teníamos era que nos metía en categorías un poco grandes, por lo mismo, para tener un poco el fogueo, ¿no? Entonces, él, siempre jugué con mi papá, con los equipos de mi papá. Y el Eric también, o sea, porque, bueno, aquí un poco ahí comentando, el Eric también me decía que juegaba foot antes, ¿no? Entonces, juegas con él. Sí, vamos, juntos, juntos. Oye, y en esos torneos, o en esos equipos, en ese equipo con tu papá, ¿comenzaste a tener como que experiencias jugando con, fuera, o sea, fuera de Aguascalientes, o únicamente liga municipal, o cómo eran esos inicios? Fíjate que, no me quiero adelantar, pero, este, me tocó ir a un nacional. Hace cuenta que hubo eliminatores aquí en el estado, y, pues, ganamos, quedamos campeones. Y de ahí nos llevaron a un nacional, a Colima, pero estoy hablando que yo tenía, no sé, 10, 11 años. Y sí, nos tocó ir a un nacional. Oye, 10, 11 años, y jugabas con gente, o con chavos, ¿de cuántos? Sí, no sé, de 13, 14. Ok. Sí, más grande. Sí, sí, sí. Claro. Y ese fue tu primer nacional entonces, ¿no? O sea, como que sales de Aguascalientes, y esa es la primera experiencia como tal, fuera de. Sí, claro, esa fue la primera experiencia que tuve, pues, sí, fuera del estado, ¿no? Muy chico todavía, igual con mi papá, con los equipos de mi papá, y esa fue la primera experiencia que te podría decir que estuve fuera. Oye, y siendo chico, ¿jugabas? ¿Te daba el chance tu jefe? Sí, sí, obviamente yo tenía que demostrar, ¿no? Porque, pues, después ya ves, se confunden las cosas de que, ah, pues, es el hijo del entrenador, así. Sí, claro. O sea, yo tenía que, pues, sí que ganarme el puesto, hasta eso mi papá, si yo no estaba, me sacaba, ¿sabes? O sea, si no estaba jugando bien, me sacaba rápido y me hacía saber que no estaba haciendo las cosas bien, ¿sabes? Claro. Creo que esa parte también a mí me sirvió mucho desde niño, el que me exigiera mi papá, el que me hiciera competitivo, ¿no? Desde muy chico. Oye, y regresas a ese nacional de Colima y supongo que, pues, bueno, en esa etapa ya más o menos un poco entrando a la adolescencia, que es cuando comenzamos como que a buscar nuestra identidad, a buscar lo que nos gusta. Tú en ese tiempo tenías la idea de únicamente jugar fútbol por diversión o ya estabas buscando una identidad de, no sé, yo recuerdo a esa edad que ya tenía ahí el chip de, oye, quiero jugar fútbol profesional, ¿sabes? O sea, porque a lo mejor sí, de niño en la primaria, pues digo, nada más lo juegas como diversión por tus amigos, para tener una actividad por los padres de familia, pero ya en secundaria ya vas, te digo, agarrando esa identidad. Entonces, más o menos a ti, no sé, preguntándote, ¿en ese lapso de tu vida te comenzó esa idea o cuándo fue que te comenzó esa idea? Fíjate que yo nunca, o sea, nunca me imaginé, ¿sabes? Yo nunca me imaginé, pues, sí, el ser futbolista, nunca dije, ah, yo voy a ser futbolista. Ok. Nunca, o sea, nunca me di cuenta de que, ah, voy a ir a unas visorías o de que voy a ir a probarme a tal equipo. No, fíjate que nunca tuve como que esa, pues, sí, no sé, más bien no me daba cuenta, ¿sabes? De que había esa, o de lo que se podía hacer con el fútbol o el talento que tienes o las habilidades. Pero yo creo que entré a la secundaria justo y ahí fue cuando yo, pues, sí, empecé a imaginarlo, ¿sabes? O sea, como imaginarlo en mi mente y darme cuenta que tengo capacidades para sacarle provecho, ¿no? Entonces, yo creo que en la secundaria fue cuando yo empecé ahí más o menos a agarrar la onda del fútbol, ¿sabes? Pero nunca, nunca, no sabía cómo, ¿sabes? Ok. No sabía cómo, pero siempre tuve la, como que en la secundaria desperté la ilusión más todavía. Oye, ¿y cómo lo hiciste? ¿Cómo lo hiciste, no? Porque justo, ¿no? O sea, creo que uno estando en, por ejemplo, en Aguascalientes, Veracruz es algo similar, ¿no? Estando en Veracruz sí hay escuelitas, hay este, torneos y tal, pero uno no dimensiona todo el proceso que tiene que hacer hasta que está ahí, ¿no? O sea, ¿tú cómo fue que buscaste o quién te enseñó o quién te abrió los ojos de este panorama? Porque justo, ¿no? Lo que dices, piensas, pero el chiste es cómo hacerlo, ¿no? O sea, ¿quién te abrió este panorama o quién te indujo más bien a este proceso de, pues mira, tienes que hacer esto, 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 tienes que jugar esto, tienes que buscar oportunidades? Entonces, ¿cómo fue ese proceso para ti? Mira, esta práctica era la que no me quería adelantar, pero ya vamos, mira, justo, igual mi papá seguía teniendo equipos de fútbol, que nos llamábamos Cascanes. Ok. Entonces, hubo justo otra eliminatoria para ir a un nacional y estábamos como cinco equipos de Aguascalientes, los mejores, supuestamente, cinco o seis equipos de Aguascalientes, los mejores, y pues ahí estábamos nosotros. Y estaba Necaxa Sub-13. Ok. Entonces, Necaxa estaba participando para ir al nacional y nos tocó jugar todos contra todos y el mejor era el que iba al nacional. Ok. Y fíjate que nos enfrentamos, nos enfrentamos el equipo de mi papá, que nos llamamos Cascanes, contra Necaxa Sub-13, y ahí es cuando me ven. Ok. Ahí me ven, me ven, yo nunca había ido al club, al club, al club Necaxa. Y pues, tú sabes, entras al club y pues, ah, pues ves el escudo, ves ahí los colores, ¿no? Empiezas como que a agarrar un poquito la onda de lo que es. Y pues yo lo vi como una oportunidad, ¿sabes? De que, ah, vamos a jugar contra Necaxa Sub-13, pues, capaz que me vea alguien, no sé, nunca sabes quién te está viendo. Y ahí fíjate que jugamos y nos ven, nos ven a varios compañeros, creo que somos como tres, que nos invitaron, nos invitaron a, pues, nos vieron, yo creo, algo nos vieron, algo nos vieron que teníamos. Y nos invitan a hacer pruebas, este, una semana, nos invitan, una semana con el equipo. Y justo la categoría era 2002, yo soy 2003. Ok. Entonces era como que la semana de prueba yo estaba en un año más arriba, pues. Sí. La semana esa de prueba, pues, dura, ¿sabes? Dura, 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 porque, pues, yo, es otro ambiente, conoces chavos nuevos que quieren cumplir su sueño, que están ahí por algo y están peleando su lugar y tú, y tú, y tú estás entrando y, pues, también quieres ese lugar, ¿sabes? O sea, fue difícil esa semana, muy difícil, y, pues, bueno, después de esa semana me dijeron que iba a quedar, o sea, que les gusté. Ok. Y así fue como, como fue. O sea, a partir, a partir de los 13, te agarraron. De los 13, sí, 13 años tenía, y ahí me agarraron y ahí fue como entré al club. Oye, y en esa semana, no sé, cuéntame también un poco, no sé si te, si fue vacaciones, si fue verano, o era igual días normales de escuela, entrenamientos en la mañana o en la tarde, ¿cómo fue esa semana? Un poco más así, personal, un poco más específica. Mira, era normal, era ciclo escolar, fue difícil por eso también. Ok. Porque, pues, en la escuela en la mañana y entrenaba en la tarde, ¿sabes? Ok. Y entonces, en la escuela, comer al rápido y irme a aguas a entrenar, entrenaba creo 3.45 era la cita. Salía a las 2 de la escuela, entonces, de la secundaria. Y, y por eso fue difícil también, ¿no? Y ir, y llegar noche, no sé, llegar a las 7 de la noche y hacer tareas, cenar, y, y, y así el siguiente día. Entonces, sí fue un poquito, pues, la adaptación o el ritmo, ¿no? Que, que el estilo de vida, un poco. Y así, entonces, estuviste básicamente toda tu adolescencia, ¿no? O sea, porque si dices, este, los sub 13, o sea, comienzas la secundaria, haces el proceso, o sea, estuviste, ¿qué? Sub 15, sub, bueno, todas las sub, ¿no? O sea, fuiste escalando conforme, o, 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 ¿cuáles son las subs? Fíjate, justo acababa, justo entré a los 13, hice sub 13, como faltaba como un mes para el torneo sub 13, fui al torneo sub 13, y luego, pues, fui avanzando, no sé, que era sexta división, creo, quinta división, y luego sub 15, y me corren, ¿sabes? Entonces, me corren del club, me corren, hay cambio de, de directiva y esas cosas, y me corren, me corren cuando yo tengo 15 años, me corren del club, me dan mis papeles, mi, mi todo, me dan mi finiquito, bueno, mi, es un finiquito, es un papel que te dan, que dice que estás dado de baja, pues, del club, que no pertenece a ningún club. Sí. Entonces, me corren a los 15 años, duro fuera seis meses, picando piedra igual, entrenando, mi papá me ayudó a entrenar, regreso a los seis meses. Ok. Y otra vez quedo en la sub 15, hago sub 15, y pues ya hago cuarta división, hago sub 17, y luego la cambiaron a sub 18, hago sub 18, sub 20, ahora sub 23, y hasta llegar a la primera, que ahorita es donde, donde ahí estamos. Oye, y ya estando, por ejemplo, porque también en la prepa es, digo, ya nos vamos acercando más a lo que somos, o lo que vamos a hacer en un futuro, ya como personas adultas o personas que vamos a vivir el futuro, ¿cómo te sentías tú estando en la prepa, bro? O sea, porque dices, pues voy escalando, voy haciendo el proceso bien, ya estabas como que un poco más adaptado a la vida, como que deportista estudiante, ¿no? Porque pues básicamente siempre, siempre has hecho eso, pero en prepa, como, pues es que también estar en unas fuerzas básicas también es, no cualquiera, ¿sabes? Porque si fuera fácil, pues cualquiera que fuera, que jugara a fút, está en unas fuerzas básicas, pero tú en prepa, no sé como que qué mentalidad tenías, porque una experiencia personal que te digo, yo no quería estudiar, o sea, yo no quería estudiar con mi, o sea, yo quería seguir con ese sueño, con ese proceso, pero tú que tienes el proceso desde muy atrás, canijos, desde muy chiquito, en prepa ya estabas igual mentalizado o tenías esa ilusión más viva que nunca de, oye, yo quiero llegar al primer equipo. Fíjate que yo siempre tuve la ilusión, o sea, ya una vez que entré y que conocí ahí todo, que vi los colores, las instalaciones, de las fuerzas básicas, no de primera, yo siempre tuve la ilusión y en la prepa, pues, pues todavía más, yo quería más, 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 pero también yo decía, ay, es que el fútbol da muchas vueltas, ¿sabes? Entonces, dices, es como un volado, como un volado a veces, yo decía, no, pues yo tengo que estudiar, no sé, no sé qué pueda pasar, pero yo, yo, yo siempre quería, o sea, siempre quiero y siempre en la prepa que yo quería más, 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 de que, no sé, ah, pues tenía, estaba en ese proceso de, subía a entrenar a veces y luego a veces entrenaba con la, o sea, yo estaba en la 20 de planta y a veces subía a entrenar, hacía pretemporadas o así, ¿sabes? Entonces, estaba en ese proceso ahí como de, hacía un cambio de cancha nada más, literalmente, muy difícil ese cambio de cancha de dos metros, lo más difícil, son dos metros, estaba en ese proceso yo. Ok. Y pues yo, yo no perdía, pues no, yo decía, ahí estoy, ahí estoy, ahí estoy, no perdía como la, pues sí, la ilusión, ¿no? De, de, de ser futbolista profesional. Oye, y dices, ¿no? Porque creo que eso también es algo, algo normal, algo cotidiano, como que estando en la sub-20, sub-23, pues ir haciendo pretemporada, el, el, el primer equipo, pues evidentemente tiene que ver a la cantera, a las fuerzas básicas, hace pretemporada, ¿tú ya cómo te sentías en, en ese entonces, no? Porque, no sé, ¿cuándo terminaste la prepa? Porque eres 2002, ¿no? Dices. 2003, yo soy 2003. 2003, yo siempre, porque le digo a tu hermano, no, pues mi carnal es 2001, 2003, 2001, y como que, ahí voy como que retrasando, ahí los años para, para más o menos decir, y le digo, güey, tu carnal está bien chamaco, o sea, comparación, digo, son tres años nada más, pero con, o sea, teniendo 20, todo lo que, o sea, lo que estás haciendo ahorita, y lo que hiciste estando más chavo, porque te digo, ¿cuándo fue que comienzas a entrenar con, con el primer equipo? O sea, no estar en el primer equipo, pero sí a entrenar, o sea, ¿a qué edad, pues? Entonces, fíjate, eh, a los 17 años fue cuando tuve mi primer entrenamiento con mi primer equipo, y me acuerdo bien porque, yo entrené en el, yo entrené en la 20 normal, mi papá me llevó, y pues mi papá, con mis padres, pues, agradecerles siempre el esfuerzo que hacían, o el apoyo, porque me esperaban, eh, hasta que yo terminaba de entrenar. Entonces, yo me acuerdo bien que entrené yo con la 20 normal, o sea, tipo, un día normal lo voy a entrenar con mi categoría, eh, y entreno, y ese día fue, o sea, fue un día pesado, ¿sabes? En cuestión física, fue un día muy físico, y, y acabo de entrenar y, pues, cansadísimo, y ya voy, ya voy para la, pues sí, ya me pongo mis tenis y todo, y en eso se me acercan, se me acerca, se me acerca el profe, profe, no me acuerdo quién estaba, pero se me acercan así y me dicen de que, oye, vas a entrenar con primer equipo, y pues no, pues tú sabes, o sea, se te baja la sangre, tipo de, y se te pone la piel chinita, o sea, el primer entrenamiento dices tú, oye, ¿qué onda? Y yo andaba bien cansado y, pues, se me quitó algo de cansado, la verdad, y, y así fue a los 17 años, fue cuando, cuando tuve el, el primer acercamiento, se puede decir, entrenamiento, al primer equipo, sí. Es que es lo que te digo, ¿no? O sea, dices, no, pues, ahorita ya tengo 20, ¿no? Estoy, estoy jugando ya, que es algo normal, pero a los 17 años, o sea, tener como que, a ver, no esa responsabilidad, porque como tal, vas en el proceso, estás teniendo ese entrenamiento, pero que a los 16 años te digan, te quieren ver, o sea, tienes que estar para ver si estás a la altura, a ver si, y, y con 17 años es muy complicado, o sea, es sumamente difícil. Tú sales del entrenamiento, ¿y qué le dices a tus papás? O sea. No, pues, mi papá me dijo de que, pues, ¿qué pasó? ¿Por qué te tardaste tres, cuatro horas? Y ya le dije, no, pues, es que entrené con el primer equipo, y mi papá no me la creyas, me dijo, poco a poco sí, le dije, sí, pues, entrené con el primer equipo, y así no me la creen, y dije, sí, el primer equipo, y, pues, tú sabes la alegría, pues, y, y, y obviamente las palabras nunca faltaron de, de, pues, tienes que aprovechar, porque el tren pasa, y en el fútbol pasa, y muy rápido. Esas palabras siempre, siempre están, y, y esas palabras me dijo mi papá, y mi mamá, pues, siempre, siempre ahí están al pie del cañón, que, que el fútbol, pues, pasa muy rápido, ¿sabes? Oye, ¿y cuánto tiempo, entonces, eh, te tomó de ese, de esos 17 años a, ahorita ya estar en el primer equipo? Porque, pues, evidentemente, ¿no? En, en ese entonces, pues, era como que estás entrenando, pero sigues jugando con tu categoría, sigues incluso teniendo minutos con, con, con la sub-20, ¿cuánto tiempo fue ese proceso de tú estar entre sub-20, sub-23, y que te digan, ya te tengo que ir para el primer equipo? Fíjate, eh, justo hago pretemporada, con 17 años, 17 años y 6 meses, hago pretemporada con Memo Vázquez. Ok. En Cancún fue esa pretemporada, hago pretemporada, y me bajan, o sea, yo, yo decía, no, pues, ya es, ya es pretemporada, ya, 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 ya estoy acá, o sea, ya voy a tratar de competir como, como juvenil. Y regresamos de la pretemporada de Cancún, y me bajan otra vez. Y yo, pues, así, vos aguitado, ¿sabes? De que ya estás ahí, te bajan. Y, y lo cumplo 18, y ahí es cuando hago otra vez pretemporada, y yo creo que de, de los 18 hasta ahorita, ya, ya, ya estuve, ya como de, pues, de planta se podría decir, entrenando la semana, y teniendo participación en la 23, ¿sabes? Están entrenando la semana con el primer equipo, y el fin de semana jugando con la 23, así. Eso más o menos, haciendo mis cuentas, fue como tipo 2021, ¿no? Claro, 2021, sí. 2021. Ah, dime, dime. No, sí, 2021, más o menos, sí. Y ya nos vamos acercando un poco más a, pues, a este año. Pasa 2022, y creo, recuérdame, porque estoy investigando un poquito, pero, ¿esta fue como que la primera temporada que tú estás consolidado como jugador ya, de primera edición, o ya tienes otra temporada más? Pues, no, ya, o sea, debuté en el 22. ¿En el 2022? 22, debuté con 18 años. Después de ahí, pues, ya, pues, ya tuve, no sé, pocos minutos. Claro. Con un técnico argentino que se llama Pablo Guede. Ah, sí, sí, sí. Y después llega, este, Jimmy, que ahorita está en la selección. Y, pues, ahí yo también ya estaba de planta. Con número igual de, ya ves que en las fuerzas básicas tienes número grande. Sí. Igual con número grande yo ya estaba ahí compitiendo. Llega Jimmy y también ahí tuve un par de minutos en su proceso. Después llega Lilini. Con Lilini ya tuve más minutos. Ok. Nomás que, el problema era que no me juntaban de mi posición, ¿sabes? Entonces, con Jaime y con Lilini me hicieron lateral. De hecho, debuto de lateral. Ok. Me debuta de lateral, ¿sabes? Por el, que porque tenía ritmo, que iba y venía. Sí, sí, sí. Debuto de lateral y como que siempre pensaron que tenía condiciones de lateral. Y a lo mejor sí, pero, pues, en realidad no tenía el mismo desempeño de lateral que de mediocampista. O sea, entonces, ese proceso también fue difícil porque casi desde que subo, yo competía de lateral, ¿sabes? Lateral. Sí. Y fue difícil porque, pues, yo no soy lateral, ¿sabes? Y ya, o sea, llega Jaime lateral, en Lilini lateral y hasta después llegó un bel... Ah, esto te voy a contar, pero no me quiero adelantar. Bueno, eso de lateral y hasta ahorita, hasta ahorita y que ya estoy de mediocampista. Oye, bro, y eso sí, apenas ahorita fue que anotaste gol, o sea, que fue tu primer gol como profesional, ¿cierto? O sea, en esta temporada. Sí, en la temporada pasada fue mi primer gol. Bueno, metí dos en el... Ajá, es lo que te iba a decir, o sea, fue tu primero, pero metiste dos, o sea, metiste dos. Y también creo que, bueno, ahí estaba viendo en el Transfer Market también que viste una asistencia en este torneo. Sí, sí, participé en dos goles y una asistencia. Y este fue el torneo que te podría decir que, pues sí, pues de 16 partidos inicié 15, o sea, prácticamente pues jugué, jugué titular casi todo. Sí, o sea, jugaste todo, exactamente. O sea, en este torneo fuiste el pivote, ¿no? Por así decirlo, jugaste de contención ahí, ahí defensivo, ¿cierto? Sí, sí, yo defensivo y pues a veces llegando al área, tú sabes. Claro, claro. Pero este torneo fue el que, sí, el que, en el que uno tiene que aprovechar, ¿sabes? O sea, para que la gente mencione, estamos teniendo una plática con un jugador que tiene dos goles en el torneo pasado. O sea, dos goles, dos participaciones, a gol, una asistencia. O sea, entonces, te digo, me comentaba, me comentaba Irene, me comentaba tu hermano, güey, de cómo, o sea, porque hablábamos semana tras semana tras semana, porque pues aquí también cubrimos este, mucho el, pues la Liga MX, ¿sabes? O sea, aquí creamos contenido de fútbol y todo el rollo. Y pues evidentemente, este, crear contenido de fútbol, de Liga MX. Y yo estaba pendiente sin que él los, sin que él supiera lo mejor, pues me dedico a esto, ¿sabes? O sea, me dedico a eso. Y me decía, y yo cada vez que me decía que estabas más consolidada, más consolidada, más consolidada, dije, ya tu hermano ya se quedó ahí. O sea, porque te digo, tengo un poco de noción por también por algunos profesores de allá de Pachuca, de aquí de Veracruz, que, pues, te meten un poco como que la idea, te meten un poco la vivencia del fútbol. Entonces yo le dije, no, tu hermano, bendecido, bendecido que ya está, o sea, ahorita, porque era como medio torneo, me decía, pues ha jugado tú de titular. Y dije, güey, si lo hace bien, ya se queda ahí, ya se queda ahí. Y mira, de verdad, o sea, te felicito, porque es lo que te estaba comentando en, fuera de cámara, ¿no? Quería que contaras el proceso de un propio mexicano, o sea, de alguien que está este pequeño ahí en Fuerzas Básicas, que está en Ecaxa, que también, digo, o sea, también sabemos que a lo mejor lo fuerte, ¿no? Fuerzas Básicas, Pachuca, América, que es un poco más, no voy a decir fácil, pero a lo mejor hay más oportunidad, ¿no? De tener, pues, esta oportunidad como tal, ¿no? Y tú, o sea, en un club, o sea, apostar por alguien de la cantera, o sea, en ese tipo de equipos, pues quiere decir que traes madera, ¿con qué, viejo? O sea, entonces, o sea, la verdad, te digo, por eso estaba súper, súper contento de que me dieras, o sea, esta plática, esta entrevista, de verdad, o sea, yo siento que es otro level, otro level. Y también porque, pues, estás complementando, bueno, igual ahorita regresamos un poco también al torneo actual, pero como dije en un principio, ¿no? O sea, eres jugador sub-23 de la selección mexicana. Sí, sí, pues, gracias a Dios, pues, el torneo que se tuvo, yo sé que a lo mejor es poco, en cuestión de que es mi primer torneo con los minutos que adquirí, pero pues, gracias a Dios, también se dio el llamado a la selección sub-23. Antes de eso, ¿no habías tenido una convocatoria? Sí, sí, tuve, tuve una convocatoria que, pues, lamentablemente no fue muy mal, ya la deben de conocer muchos, que fue el premundial sub-20. No tuve mucha participación ahí, pero tuve, fui parte del proceso del premundial, fui al premundial a Honduras, premundial sub-20, en donde, pues, bueno, lamentablemente mucha gente ya debe saber lo que pasó. Pero sí, nomás tuve, se llamó sub-20 y ahora sub-23. Oye, ¿y cómo viviste? O sea, igual recordando un poco, ¿no?, de esa sub-20, porque fue ahora sí como que el primer llamado, o sea, aunque no sea equipo mayor, ya es un llamado, aunque sea, te digo, también a un premundial, ya es el llamado a la selección, que te digo, si de por sí ser futbolista profesional, está canijo, ¿no?, poca oportunidad. Ahora, se reduce, se reduce el sector de los futbolistas y ser llamado, o sea, también, ¿cuántos fueron? O sea, fueron 23, lo de la convocatoria normal. Sí, claro. O sea, dentro de los 23. Y, 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 además, o sea, ¿cómo fue ese, ese, ese proceso? O sea, ¿te contactaron, te llamó el profe que, que te dirigió en ese momento, o se contactaron con el club y el club te lo, te lo, te lo externó a ti? O, ¿cómo estuvo ese, esa experiencia? Sí, fíjate que, que las, mandan una carta, mandan una carta al club, y el club notifica a nosotros mediante el, el, no sé, el director deportivo, así nos manda la carta, pero, pues, tú sabes, te mandan la carta de la selección, de ahí está tu nombre, de que, pues, si eres, eres, es parte de la selección sub-20, pues, no, pues, gente, es una, una alegría tremenda, ¿no? Es, es, es parte del, o es, o es, es fruto de lo que has trabajado, ¿no? De lo que has, de lo que has vivido, del, del proceso que has tenido desde chico, desde que entraste, porque es muy difícil, créeme que es muy difícil, desde chico, muy difícil. Y, pues, tú sabes, la experiencia creo que no, no te lo puedo explicar en sí, pero es, es una alegría tremenda, ¿sabes? El, el que te llamen, y la primera vez, pues, no, pues, o sea, todas, pero la primera vez, pues, va a tener ese toque, ¿sabes? Claro. Oye, y también ahí con tus papás, con tus amigos, tus familiares, ¿cómo, cómo, cómo lo tomaron? Porque es que te digo, o sea, también estar en selección ya es otra cosa, hermano, o sea, ¿cómo, cómo tomaron ahí tus, tus familiares, tus amigos esa noticia? Mis papás, mis papás, mis papás, pues, la verdad, muy, pues, orgullosos, ¿sabes? Pues, también es trabajo de ellos, orgullosos, sí, pero siempre, siempre te digo, nunca, nunca faltan las, pues, aprovecha, o de que, ¿sabes? Métele, no bajes, no te conformes, porque después, sí, sí pasa el que te conformes, ah, pues, acabo ya, me llamaron, o acabo ya esto, acabo ya lo otro. Entonces, siempre estuvo esa parte de que, pues, sí, estamos contentos, estamos notos, pero métele más, métele más, métele más. Sí, pero tú sabes la alegría de, pues, de formar parte de, de la selección en tu, en tu categoría, pues, es fruto del trabajo que, que siempre tuviste y que siempre has, has querido tener. Te imaginas ponerte a la playa de la selección, no tiene precio, no tiene precio, la verdad. Oye, y ahorita también, que, apenas estoy, este, razonando, ¿eh, Diego? Dices, estás en sub-23, tú tienes 20 años. Claro. O sea, está, 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 porque no, no estaba razonando, ¿no? Dijimos, este, sub-20, ah, bueno, ahorita que estoy diciendo sub-23, le voy a preguntarle a sub-23. Tú tienes 20 años todavía. Y, y digo, en, en ese también agradecerte aquí públicamente, pero en ese partido que, que recuerdas que fue el, el, la gira ahí con Argentina que jugaron en Mazatlán y luego la jugaron en Puebla, ¿no? Sí, tuvimos, eh, dos partidos amistosos contra la selección de Argentina, eh, uno en Mazatlán y otro en Puebla. El de Mazatlán no tuve, tuve participación ya al final, como al, no sé, al 85, y el de Puebla, pues, afortunadamente, sí, jugué todo el partido y, otro ritmo, otro ambiente, el estadio, y, pues, una experiencia muy, muy bonita, ¿no? Y ahorita te digo, otra vez razonando, eh, o sea, fuimos porque, pues, nos invitaste y fuimos con el chato también, con, con los amigos de tu carnal, con los amigos de tu carnal, y, y, este, y te refaste, o sea, te refaste, y ahorita, otra vez razonando como que las, las, ¿cómo se llama?, las edades, la, la neta, la neta, o sea, también, como tú dices, ¿no?, el ambiente es otro, y el ver un partido en vivo también, como que da otra, otra perspectiva, es, es más de cerca, y, güey, o sea, o sea, en esa posición, es más, creo que, no, sí, 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 estaba Thiago Almada, ¿no?, o sea, ahí, el, el 10 de la selección argentina, que para gente que no, que no sabe quién está, Thiago Almada es un argentino de, igual, creo que tiene 18, 20 años. Eh, bueno, el primer tiempo me tocó defender, bueno, estaba yo con el diablito Echeverry, recién en el City, que tiene 17, 18 años, eh, no sé, el City pagó una millonada por él, Ajá. Y en el segundo tiempo me tocó defender a, a Thiago Almada, campeón del mundo, y que juega en la Atlanta United, en Estados Unidos, tiene 23, 23 años, pero pues ya es campeón del mundo, y ha tenido ese roce con, con la mayor también. Claro, es lo que te iba a decir, o sea, ese tipo de jugadores, ¿cómo te impacta como, como jugador, no?, o sea, supongo que también hay una motivación, pero ¿cuáles son esos, esos emociones, esos sentimientos, al tener a unos jugadores, eh, de, de ese, de esa talla mundial, ¿sabes? Mira, es, es una motivación, la verdad, yo cuando veo ese tipo de jugadores me motivó mucho, más porque muchas veces se juzga el talento mexicano, ¿sabes?, por si ven a, ven a un argentino, así, ah, pues a ese argentino, pero en realidad ese partido, pues, yo estuve ahí defendiéndolos, defendiéndolos a los dos con cuchillo, la verdad, cuchillo y, y de todo, ese partido lo ganamos, lo ganamos, 3, 3, 1, 3, 0, algo así. Sí, 3, 1, 3, 1, creo. O sea, ganamos 3, 1 y, y demostrar que, que en México hay mucho talento, o sea, y, 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 y podemos competir con esos jugadores y, y, y en ese partido se vio, ¿no?, capaz que ellos, ellos pueden poner, no sé, de qué les pesó, no sé, la cancha, la altura, pero, pues, pues, pues a nosotros también, nosotros también nos, nos, nos pesó eso, entonces, es, 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 es motivante, a mí me motiva mucho eso cuando, cuando, cuando veo a esos jugadores de que, ah, pues mira, lo vendieron al, al City, o sea, está recién vendido al Manchester City, que no es, es uno de los mejores equipos del mundo, sino, y de la Premier, pues, ha sido el mejor durante mucho tiempo, entonces, no es cualquier cosa estar ahí, tener el roce, y eso, pues, te hace crecer mucho en lo deportivo y en lo, en lo mental, pues, te hace crecer muchísimo más, ¿no? Oye, y hablando también un poco de eso de, de la motivación, digo, fue tu primer torneo, pero en la liga, ¿no?, o sea, ahorita ya viste, o ya competiste, más bien, o sea, contra los jugadores que posiblemente, no sé, eh, si te tocó, eh, enfrentarte, digo, no directamente, pero, pues, sí, bien, sí, como tal, en la cancha, pero, o sea, los campeones, ¿no?, a la América, a Quiñones, a Henry Martin, al Piojo, a Cortés, a Monterrey, a Luis Romos, o sea, esa clase de jugadores que ahorita, pues, están ahí en la, en la Copa América, en la selección, pero también, ¿no?, al ser tu primer torneo y medirte contra esos pesos pesados, sí, también es motivante, ¿no?, o sea, cómo, cómo también viviste todo eso de, de, de ver a esos jugadores en tele, ahora pasar a, a competir a, a cuerpo a cuerpo contra ellos, pues. Sí, sí, mira, pues, eh, como te digo, eh, cuando ves que vas a competir contra ellos, pues, pues, no sé, en algún momento yo, yo los vi en la televisión, ¿sabes?, de que, ah, me gusta cómo juega Romo, me gusta cómo, cómo juega Jonathan, que está en América, Jonathan dos Santos, por ejemplo, y, y enfrentarte contra ellos, pues, por algo estás ahí, ¿sabes?, o sea, por algo estás ahí, pero, pero es, es difícil, créeme que son jugadores con mucha experiencia, que en algún momento tú también, o sea, o yo voy a tener esa experiencia, ¿sabes?, o sea, yo, yo hablo así de que no, pues, yo también, pues, por algo estoy aquí y, y, y voy a competir y, y, y voy a, voy a demostrarme a mí mismo que soy capaz, ¿no?, este, que soy capaz de, de, no sé, de quitarle las pelotas, o de, de hacer una finta, o de, de correr al espacio y que no me alcance, o de generar peligro, entonces, creo que, pues, sí, es motivante, eh, nervios, obviamente, siempre va a haber, siempre todo jugador va a tener, créeme que, por más, el día que, yo, yo digo, el día que el jugador pierda los nervios, o sea, que, que pierda esa sensación de, de querer ya entrar a la cancha, ese, ese día perdió algo, ¿sabes? Ok. Entonces, eh, obviamente, esa sensación siempre va a estar, yo, yo siempre, pues, yo la, la tuve y el torneo pasado que fue, tuve los minutos que tuve, tenía esa sensación yo de, pues, de, ya quería entrar a la cancha, de nerviosismo, de, pero usarlo para bien, ¿sabes? Claro. Y, 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 pues, medirte ahí, verlos, pues, es una experiencia muy, muy bonita, la verdad. Oye, y el más complicado ahora sí que te haya tocado defender, o sea, que tú estás en medio campo y pase por ahí varias veces, o que sea el, el, el creativo, o el jugador más complicado que hayas dicho en este torneo, y dices, aso, este no me dejó, este estuvo corriendo todo el juego, este me trajo de aquí para allá, o sea, el más complicado que, que te tocó en este torneo. Fíjate que, es que, todos son complicados, pero, por decirme, Fidalgo, Fidalgo, pues, es uno que, que, que te conduce mucho el balón, muy pegadito, y te recorta, entonces, Fidalgo es uno de los que, de los que, muy difícil que me tocó. También, también, tengo a, a Bruneta, a un Tigres. Ajá. Bruneta también, te pica mucho ahí al espacio, y, pues, tú sabes, son jugadores con, con mucha calidad también. Todos, a todos los que me he enfrentado, el mismo Romo, también Carioca, son jugadores muy experimentados, que, que tienen mucha calidad, y, y, pues, por algo, por algo, están también donde están, y, y, pues, llevan mucho tiempo jugando fútbol, la verdad, tiene mucha experiencia. Ya se la saben, la verdad. Sí, 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 sí. Oye, y ahorita también me surgió esta pregunta, ¿no? Porque, digo, es tu primer torneo, ya llevas entrenando con, con el equipo en, hace varios años, ya haciendo pretemporada, entrenes y todo el rollo, pero ahorita ya eres parte, por así decirlo, ¿no? O sea, yo siempre digo, un equipo fútbol es una familia también, ¿no? O sea, ya eres parte de la familia. Una pregunta así, como que personal, ¿cómo, cómo, cómo fue o cómo es esa convivencia, no? Porque eres un chamaco de 20 años, o sea, eres un chamaco de 20 años, que ya estás con el primer equipo, que estás consolidado ya como titular, y tienes jugadores, también, como dices, ¿no? En tu equipo experimentados. O sea, me comentaba, creo que el Eric, o sea, igual el, el, ¿cómo se llama el, el español, el, el, el Méndez, o, o, ¿cómo? Sí, Edgar Méndez. Ajá, el Edgar. O sea, el Edgar jugó en la liga, güey, este, tuvo, se enfrentó a Messi, se enfrentó a Ronaldo en esa instancia donde creo que se fue a las palmas, o no, o no recuerdo a qué equipo fue, pero esa clase también de compañeros, tú las tienes, o sea, ¿cómo, cómo es esa experiencia, esa experiencia ahora sí, ya dentro de, pues, de, de ese club, de esa familia, pues? No, fíjate que, pues, como dices, me ha tocado tener jugadores muy, muy experimentados que, que han jugado en ligas importantes, y, y créeme que, lo que yo admiro de, de, de esos tipos, por decir, del caso de Edgar, y de, de todos, es que son muy, tienen esa sangre de, de, de competir, ¿sabes? A lo mejor, ya, ya, a lo mejor ya dices tú, ah, pues, ya, ya estoy grande, ya gané lo que tuve que ganar, eh, pero, pero tienen esa, esa hambre siempre de, de querer ganar, ¿sabes? Y, y creo que eso, pues, a uno se lo quieren transmitir de una otra manera, a mí siempre me dicen, tienen las capacidades, eh, es mental, trabaja, y no, o sea, y, y me, me reconocen mucho de que no, de que sea humilde, ¿sabes? De que, de que no, no cambie, y que siempre ayude a, a mi familia, siempre me, me dicen eso, pero sí, es, 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 está chido, pues, tener a, a esos compañeros, la verdad, a veces te platican cosas, de que no, pues, yo juegue, por decir Méndez, de que no, yo tengo la playera de Messi, y dices, achis, pues, Messi, Messi, no es cualquier, mejor de la historia se podría decir, o de que, no, pues, yo juegue contra, sí, de que, por decir Méndez también, de que, yo juego contra Xavi y Iniesta, que estaban en el Barcelona, así, final de Copa del Rey, así, de que, o sea, te cuentan experiencias y dices, tú, achis, pues, son experiencias así, de, de otro nivel, ¿sabes? Sí, 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 claro, oye, y ahorita también, digo, porque fue, también, ahí compartió el, el, el goleador, ¿no?, del torneo con Antuna, el Camindo. Camindo, sí, sí. ¿Cómo es ese canijo, güey? Porque, o sea, también lo ves en la cancha y dices, ese güey es macizo y ese güey es un toro, Camindo, no, 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 fíjate que Camindo, la verdad, mi respeto es para él, él, él tiene una, con todos, fíjate que el grupo de nosotros, gracias a Dios, es muy, muy sano, nos llevamos como si fuéramos amigos todos y todos, nos reímos y todo el grupo está muy unido, gracias a Dios. Camindo, la verdad que, que, que es un tipo que me apoya mucho, la verdad, la verdad, me apoya mucho, eh, siempre está ahí conmigo de que, Chile hace esto, bueno, a mí me dicen Chile, mi apodo es Chile, entonces, en el club me conocen por Chile, entonces me dicen, Chile hace esto, eh, mira, hace esto, eh, no sé, yo me muevo así, y tú tira el pase así, si haces esto, te vas a ir a otro equipo, así, cualquier cosa, ¿sabes? de que, y no, y no es por, no es por, 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 por hacer menos al, al equipo de, de mis amores, sino porque uno tiene, tiene la, la ilusión de, de, de salir, de ir a por otro lado, eh, desarrollarte en, 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 lo más top mental, físico, técnico, táctico, ¿sabes? pues, pero Camindo, créeme que, es una persona, es diferente, fuera, dentro de la cancha, en la, en la cancha, es un tipo que, le tienes miedo, la verdad, sí, 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 lo ves con los músculos y dices, no, pues este, yo no me le arrimo, pero fuera de, créeme que, que es un tipo muy noble, que, que está, está para todos, la verdad, mi respeto es para él, la verdad, como persona, muy, muy bien, la verdad, Camindo. Y es que, es, ese tipo, por ejemplo, ahorita que te pregunté, también siento que, digo, eh, esto al final, pues no es la tele, no soy un reportero ni nada, pero también siento que, estas cositas, o sea, las, la gente no, no la conoce, o sea, porque es lo que te digo, ¿no? O sea, yo te digo, no, pues ese bato lo veo y, si no, Toro, campeón de goleo, o sea, ese bato va a la calle y te mete un cachetadón y te destroza, ¿no? O sea, pero, es, este, este tipo de preguntas, o, 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 esta experiencia, por ejemplo, que estoy teniendo contigo, está chido, porque, o sea, es algo que, la gente no se, no sabe, no se espera y, 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 y es muy chido, la verdad, es muy, es muy chido que lo cuentes, también, una de las cosas que dijiste, ¿no? Que, que, que se ve que todos se llevan, pues es que hicieron, se ve, porque hicieron un súper torneo, o sea, ahora sí, fueron como que el caballo negro que decían, me caza, cuándo va a perder, me caza, eh, cuándo va a salir para abajo, y, y, y te digo con, con mi compa que, 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 este, ¿cómo se llama? Que tengo el canal, porque lo comparto con, con un amigo, hacemos contenido de todo el rollo, este, él es de Chivas, ¿no? Y, cuando jugaron contra Chivas, ganaron ustedes, ¿no? Ganaron. Sí, nosotros ganamos unos cero ese partido. Ajá, le dije, güey, Necaxa se va a meter sin pedo, o sea, a, a la liguilla o, o al play-in, pero ahí van a estar, no, no, espérate que, estos cabrón, los de la Chivas no jugaron a nada, que no sé qué cosa, no, pues no es que no hayan jugado a nada, es que los de Necaxa jugaron más, o sea, hicieron ese partido, es más, dejaron que Chivas no hiciera nada por las cosas que, que hizo Necaxa, ¿no? Claro, sí, 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 güey. Entonces, ¿y toda la temporada se vio así? O sea, ¿ustedes también cómo, cómo se sentían o qué mentalidad tenían? Fíjate que, yo, a mí que me ha tocado estar tiempo ahí, bueno, no mucho tiempo, pero que he tenido varios procesos ahí en el primer equipo, y chico aparte, ¿verdad? Es difícil, ¿sabes? Por decir el torneo antepasado, de estar en un último lugar, o sea, y ahora en este torneo es como todos decir, a ver, ya, el torneo pasado ya está, ahora hay que, a ver, empezar, empezar, empezar a, pues sí, a levantar, a levantar poco a poco, no, no, es difícil, ¿sabes? Levantar rápido el barco, pero poco a poco, el torneo pasado, gracias a Dios, y al esfuerzo de todos, de los profes, de los compañeros, pues nos fue relativamente bien, o sea, de estar en un último lugar a meternos a un repechaje, eliminar a Querétaro, lamentablemente, pues nos eliminó Pachuca, pero, pues ahí estuvimos, ¿no? Y no es fácil también salvar la multa del descenso, que eso también es muy difícil, y la salvamos faltando cinco jornadas, entonces, créeme que eso es esfuerzo de todos, pero parte también del grupo, ¿no? De, 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 de la unión de ese, de ese grupo, de que te apoyen, de que te hagan sentir en confianza, de que si la riegas, la que sigue, dale, dale, o sea, alentarte, creo que eso fue lo que, pues lo que nos, nos funcionó a, al equipo, ¿no? Oye, bro, y ahí ya, para, igual ir cerrando, porque tampoco te digo, yo sé que el tiempo de, ya de ustedes es súper valioso, y los tiempos libres, sí, o sea, yo sé que los tiempos libres es descanso, o sea, hay que descansar, porque ya va a comenzar, ya va a comenzar también el torneo, este, este viernes comienza, ¿no? Ya el, el, el torneo. Sí, ya empezamos este, este fin, ya. Ya de ahí, ya no vas a tener descanso, o sea, yo decía, el Eric me dijo, güey, de una vez, porque si no, eso ya no lo consigues en un buen rato. Yo dije, sí, 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 no, porque la neta, o sea, el tiempo de ustedes, pero ya, ya hablando un poco así de hace rato, lo que dijiste, ¿no? Una meta, ¿no? Que era el estar bien físicamente, el estar bien mentalmente, y que otros equipos te vean para que tú, como, como futbolista, progreses. Entonces, ¿cuáles son unas metas a cumplir? No importa que sean a corto plazo, a largo plazo, como, como sea, pero ya como futbolista, ahora sí, consolidado de primera división, porque te digo, ya, y te quedaste, ya, ya la hiciste, hermano, y pues, felicitaciones y bendiciones, porque, pues, el esfuerzo, el esfuerzo, no, no fue en vano, o sea, el esfuerzo te, te gratificó y todo, entonces, ¿cuáles son esas metas que tú tienes por cumplir? Mira, mis metas es, obviamente, yo, mi forma de pensar, yo, mi forma de pensar, falta que me consolide más, ¿sabes? Entonces, para mí, mi meta a corto plazo sería, o mi meta sería consolidarme aquí en Ecaxa, consolidarme, sumar experiencias, sumar minutos, y después, o sea, después, ¿por qué no salir a jugar otro fútbol? Conocer otro tipo de fútbol, tener roce con otro tipo de, pues sí, de equipos, de futbolistas. Entonces, yo creo que esa sería mi meta, primero, consolidarme aún más, seguir, seguir, no sé si hay alguna convocatoria, seguir siendo parte de alguna convocatoria de selección, y en algún futuro, no muy lejano, poder salir a otro fútbol. Esas son mis metas que yo tengo, ¿no? Y es que, fíjate, o sea, la diferencia también un poco en alguien que juega fútbol y alguien que no, ¿no? Porque dices, no, pues jugar en selección, jugar en los equipos más top, tu respuesta, ¿no? Pues consolidarse aquí en Ecaxa, sumar experiencias, sumar, y es que es diferente, ¿no? Porque detrás, detrás de las gradas, detrás de los micrófonos, detrás de la cámara, todos sabemos de fútbol, todos sabemos de fútbol, todos opinamos, todos tenemos experiencias. Claro. Yo, por tener un poco de experiencia, sé que nosotros no somos nadie, o nuestros conocimientos, o la forma de pensar es súper diferente a la de ustedes, ¿no? Entonces, yo creo que este tipo de entrevistas o pláticas, la neta a mí, me enriquecen mucho porque, pues igual, o sea, yo, este es mi sueño, yo quiero trabajar en esto, en la tele, en lo que sea, güey. Y te digo, o sea, como en un principio te dije, es una plática, no lo tomes como una entrevista, o sea, una plática. Y te digo, no, o sea, ahorita la respuesta que me diste me impresionó, me impresionó por esta, te digo, esta forma de pensar por alguien de que está y que no está, güey. O sea, no, no, o sea, obviamente, pues la gente no, o sea, la gente, obviamente, pues es el trabajo de ellos, es lo que, pues sí, lo que ellos, su función se podría decir. Al final, el fútbol se podría tomar como un espectáculo y, pues, la gente tiene todo el derecho de opinar. Obviamente, la gente no sabe muchas cosas dentro de, ni ella, la gente, pues, nomás se dedica a ver fútbol y resultados y ya. Pero, pues sí, mis metas son esas, consolidarme con el equipo que, pues, de aquí, de mi ciudad y darlo todo por este equipo de mi ciudad que es Necaxa. Y, ¿por qué no? Que te vea un equipo de otro lado y desarrollarte aún más todavía, ¿no? Y es que ahorita también eso siento que es lo que falta con los chavos, porque tú, por ejemplo, lo que quieres triunfar con este equipo, ¿no? Pocos son los que quieren triunfar en su equipo porque también, quieras o no, esto es una profesión. O sea, los futbolistas, o sea, buscan la mejor opción, que muchas veces decimos, no, pues se vende por dinero, se vende. Pues tiene que vivir de algo, mijo, o sea, tú trabajas. El futbolista también trabaja, ¿sabes? Pero también, digo, evidentemente, ¿no? Está también esta parte de la ilusión de querer hacer algo con tu club. O sea, siento que también falta eso y hay que trabajarlo más para poder tener como que esa más ilusión. Y siento que de ahí, o sea, las raíces, incluso hasta las ganas, se imponen al talento, ¿no? Y los chavos, o sea, en este caso también tú, yo sé que vas para arriba porque tienes esa, aparte que tienes el talento, tienes esa mentalidad y esa ilusión, bro, y es lo que te va a llevar. Y ojalá más futbolistas o más chavos también te tomen como ejemplo, güey, porque también, o sea, eres un niño de 20 años, o sea, eres un niño, la verdad. O sea, apenas igual te estás formando y todo el rollo, ya eres futbolista, pero te sigues formando, ¿no? Entonces, pues bueno, digo, te agradezco, bro, te agradezco porque te digo, o sea, no quería quedarte mucho tiempo, pero... No, 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 aquí nos podemos quedar el tiempo que... O sea, todo, 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 la verdad, o sea, estuvo, todas las experiencias, todo lo que platicaste, la verdad, estuvo muy entretenido. Te digo, a la gente, o sea, sí nos llegan muchos mensajes de que, oye, las entrevistas, el tipo de entrevista que haces está chido porque conocemos más a la gente, conocemos más al deportista, ¿no? Entonces, digo, por el Eric ahí más o menos tenía un poco de noción de ti, lo que hacías y todo tu proceso, pero sí, o sea, ahorita con lo que me dices también conocemos un poco más esa mentalidad del futbolista joven que yo siento que te digo, es lo que nos hace falta tanto ahorita que, por ejemplo, quedamos fuera de la Copa América y, o sea, hay que trabajar las bases. Eso es una, yo siento que principal, trabajar las bases, o sea, fuerzas, y justo, ¿no? O sea, casos como el tuyo son los que siento que nos podrían llevar mucho, mucho al éxito porque te digo, ¿no? Desde los 13 años estás picando y básicamente, ¿no? Aunque sean fuerzas básicas, pero desde los 13 años estás trabajando para tu, para tu futuro y para tu, sí, para tu futuro, pues, para tu futuro y para ti que al final es lo que cuenta y lo más importante. Claro, claro, sí, como dices, es un trabajo, es un trabajo para nosotros y no es nada fácil, créeme que es nada fácil, mucha gente dice, no, pues, ah, pues es futbolista, qué chido, ¿no? Pero créeme que no es nada fácil aguantar todo, todo tipo de cosas, desde físicas tuyas, mentales y después lo extra, que, pues, eso siempre va a estar. Pero es un trabajo, es un trabajo muy bonito y muy difícil, pero uno, pues, tiene que, si uno no compite, no está, pues, no, 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 pues, no come. Ahora sí que los que tienen familia, pues, no come la familia, ¿no? Entonces, es un trabajo para nosotros y nada más. Es un trabajo muy difícil, créeme que es muy difícil. Yo lo sé y por eso te digo que te agradezco que estés aquí, bro, porque tu tiempo es súper valioso, o sea, ya, de hecho, también este fin, pues, ya arranca, entonces, para también, vamos a estar otra vez con la súper poderosísima liga. ¿Contra quién arranca en el torneo, bro? Contra Tigres, allá en Monterrey. Allá en Monterrey, hijo, pues, se viene partido duro para el arranque, pero. Va a ser un día duro, pero bueno. Hiciste pretemporada, hicieron pretemporada, ¿no? O bueno, ¿cómo fue también tu caso? Porque sí es cierto, fuiste ahorita a selección, ¿no? Sí, fui a la selección, otra vez, fui al torneo Esperanzas de Toulon, entonces, no, me tocó hacer pretemporada, llegué del torneo y prácticamente llegué a entrenar, entonces, no, no, no tuve vacaciones ni nada. Llegué directamente a entrenar. Esa parte también la gente no la ve. Sí, no, no, pues, la gente no, no, no se entera a lo mejor. Sí, sin vacaciones, también es, es pesado, el cuerpo a veces sí, o la mente un poco, pero, pues, es parte de, ¿no? Es parte de, de esto y, 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 y se tiene que saber que algún día se tienen que dar los resultados de esto, ¿no? Del no tener vacaciones, del estar día a día, entonces, hay que confiar también un poco en él. Claro, pues, Diego, muchísimas gracias, de verdad, de verdad, de verdad, agradezco tu tiempo, agradezco tus palabras, agradezco que nos hayas contado un poco de tu experiencia, porque, te digo, es, este, al fin, al fin, eres el primer jugador de primera división que tenemos aquí en el canal y, pues, siempre, así como dices tú, ¿no? O sea, siempre ese primer llamado lo vas a recordar, nosotros también, cada vez que hacemos eso, o sea, siempre voy a recordar este momento, porque, te digo, o sea, me decía el Eric, ya con eso, es otro, es otro nivel. Y yo decía, yo lo sé, yo lo sé, ¿no? O sea, hay que esperar a que se vea, porque sabía que, pues, que el tiempo, ¿no? O sea, los tiempos, este, los juegos, los entrenes, las concentraciones, es complicado, pero, mira, o sea, gracias por tomarte el tiempo para que se haya podido dar esta buena charla, hermano. No, muchas gracias a ti, Mike, por la invitación, a veces me gusta platicar así de, o me gusta que me pregunten de mi experiencia, mi poca experiencia, o de que, ¿cómo lo hiciste? Me gusta que me pregunten eso, porque, pues, la receta que yo tengo, pues, yo lo he logrado así de aquí, ¿sabes? O sea, si yo puedo, ¿por qué? A lo mejor otro tipo que también viene desde abajo, ¿por qué no puede, sabes? Entonces, por eso me gusta platicar y, pues, muchas gracias por la invitación. No, ya sabes que aquí tienes tu casa y, pues, bueno, evidentemente eres el padrino, así, por así decirlo, de los jugadores de primera. Y ojalá y, pues, también haya muchos más y que cuenten también su experiencia y todo. Así es, hermano. Ese es el objetivo también un poco aquí en las entrevistas, pero te digo, te agradezco por tu tiempo y también le agradecemos a toda la gente que se haya tomado el tiempo de ver esta entrevista completa. Te digo, muy interesante, muy interesante. Las mejores entrevistas que hemos tenido. Y, pues, bueno, gente, espero les haya gustado el video. Vamos a estar trabajando evidentemente para conseguir más tipo de entrevista como esta, porque te digo, es un plus. Es un plus tener un jugador de primera. Y mira, qué bueno que fuiste tú el que iniciaste además, porque, pues, eres hermano de mi compita. Entonces, pues, también está chido para agarrar la confianza, para agarrar el coto. Entonces, gente, ya se la saben. Igual voy a dejar tus redes sociales aquí abajo en la descripción del video, bro, para que también la gente te siga, porque, pues, ya arranca el torneo. Y les digo, ¿eh? Ahí, ahí siguen los pasos del Edson. Algo parecido, ¿no? Como tipo el Edson. Ahí más o menos es tu caso. Sí, sí, ahí me gusta ahí defender y atacar y todo. Ahí me gusta correr y meter y todo, tú sabes. Pues, pues, ahí está, gente. Ahí está. Ahí abajo van a encontrar las redes sociales de, digo, un exjugador del club Necaxa, jugador sub-23 de la Selección Nacional. Entonces, Mike Díaz estuvo aquí en la Casa de Deportes en 30. Muchas gracias. Nos vemos en un próximo amigo, en una próxima entrevista, en un próximo partido, donde sea, pero aquí en Deportes en 30. Nos vemos, gente. Y, Diego, nuevamente, saludos y muchas gracias por todo, hermano. No, muchas gracias a ustedes y que la gente ahí le dé like, machín. Ahí está. Gente, nos vemos en la siguiente. Chao, chao. Chau.